Hola República Dominicana, soy Sebastián Rulli e interpreto el papel de John Torres en la película Dos policías en apuros. Compartir escenas con Fausto, con Manol, grandes compañeros y excelentes profesionales, maestros de la comedia y bueno, me han enseñado mucho, espero haber aportado. ¿Revisaron los informes? ¿Por qué esta pregunta? Pues claro, lo revisamos. Había pictures. No, no había ni pictures ni queches, señor. John Torres es un agente del FBI, un policía muy preparado con un entrenamiento muy alto con el concepto de resolver un problema muy grave sobre un falsificador de dinero y tratando de hacerlo llegó hasta aquí a República Dominicana. Se encuentra con el apoyo de dos policías que evidentemente no tienen su preparación y con las vicisitudes del idioma también surgen muchas situaciones cómicas y que complican todo el proceso para que John Torres pueda atrapar a un gran villano que es mi compañero Adrián Uribe, que interpreta a Septiembre, de los mejores cómicos que hay en México y en toda Latinoamérica. He dicho pila de veces que no le pongas al archivo. Así que de verdad creo que la mancuerna que han hecho entre la comicidad de aquí y la de México ha sido increíble, así que ojalá les guste mucho. Gracias. 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 Gracias.